¡Woo-Woo Kids! ¡Chuchua, chuchua, chuchua! Compañía, brazo extendido, puño cerrado Conpañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás 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 Piede pingüino Lengua afuera Hola Soy Johnny de Lulukids Vamos a divertirnos juntos La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Oh, 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 oh Oh, 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 oh La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Oh, 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 oh